Muy pero muy buenas noches amigos de Frecuencia Metalera, mi nombre es Javier Bianchi y en apenas unos minutos voy a tratar de interiorizarlos en lo más importante que concierne al metal y al rock and roll o al rock national. Primero la noticia de la semana, lógicamente inminente, arriba de la gente de Cuchilla Grande, que en un ratito va a estar sonando acá en este segmento, luego de este segmento. Repasamos rápidamente, 17 del 8, Biblioteca Perrier de Mar del Plata, 18 del 8, Amparo Bar de Buzaco, 19 del 8, junto a Raza 1982, Cuchilla Grande, Raza 1982. Mamita que fecha en Gier, 23.30 horas y el día 19 en la Biblioteca Popular Río Platense de Villa Ballester. Las anticipadas se pueden encontrar y toda la información la pueden encontrar, ustedes ya saben dónde, ¿no? Ven a toda máquina TM en la página o quizás en un minutito nada más se lo diga el líder de Cuchilla Grande. Rápidamente, también el día 19 se presenta Razollada Legendario Fuerza Creciente en la Cuadra Bar a partir de las 22 horas, esto organizado por la señora Vicky, que la verdad es una productora de primerísima línea que tenemos. El 19 del 8, Miguel Roldán Revive en el Marquí, la industria del poder. El 19 del 8, también, Mástifa se está presentando en Bade Nuevo de Molón. El 20, Gustavo Roweck en Bustock de San Justo, ¿sí? Atención, estas fechas que vamos agregando, recuerden, por supuesto, ya están las nuevas tarifas para el Orca Fest, ¿eh? Así que aprovechen, muchachos, para comprar sus entradas, esto es el 2 de septiembre, en Encuentro Club de San Justo. Orca, tren loco, letal, mamita. Y atención, que en este programa vamos a tener las voces de varios protagonistas, sobre todo en la última semana. Y no se pierda Frecuencia Metalera, porque vamos a hacer un sotreo de los que yo llamo comunitarios, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Lógicamente, y la semana que viene, parece que con la presencia de Willy Quiroga, en este programa, lógicamente, Willy Quiroga y los últimos son estos, se presentan el 25 del 8 en City Bar de Martínez. Rápidamente, algunas internacionales, por acá, les contamos que Dauken, luego de 11 años, vuelve a sacar un disco, se va a llamar Fugitivo, que Cannibal Course, Chau Horrorific, tal cual anticipamos acá, y agradecemos a la gente de la productora de Cannibal Course, que puntualmente, todas las semanas, nos envía un mail en distintos idiomas para que podamos informar, ¿no? Toda la semana llega un mail con información, igualito que acá, ¿no? Bien, va a salir en septiembre, tal cual lo habíamos anunciado, y no mucho más. Me quiero despedir de todos ustedes, agradeciéndoles, disculpen si alguna información es un tanto exigua, me estoy olvidando que el 26 también tenemos ahorcas en la Sociedad Italiana Fratelli de Sonano. Quiero decir con todo respeto que si alguna información de algunos eventos son muy exiguas, es directamente porque no se encuentra en ningún lado, o porque algún fanático se calienta, es decir, che, mirá que toca furar en tal lado, en tal lado, muchachos, brevemente. Venimos un pin de año con muchas, con muchas fechas internacionales, ¿sí? Un país realmente preocupado en lo económico. Los políticos ya sabemos que es para rajarse un tiro hace muchos años, pero muchachos, amigos de la banda, músicos, productores, hermanos, empiecen de una puta vez a laburar bien con el área de prensa, porque los que estamos en prensa, difusión, no somos ni adivinos, ni Mandrake el Mago, y les cuento por sí. Algunos se olvidó, disculpenme, si alguno se olvidó, este que ya los medios, ya nos salen a recorrer todos los Facebook, todos los grupos, todas las redes sociales, ya nos salen más a buscar información. Hoy, si la información no la das, y sobre todo con quien le corresponde, creo que estás en un gran problema. Tengan todos una excelente noche. Javier Bianchi es mi nombre, 32 años tratando de aportar algo a la causa.